En este vídeo vamos a tratar de comprar unos Xiaomi AirDots Bueno, la verdad que es un vídeo un poquito que no lo pensé mucho Podríamos decir que es un poquito improvisado Pero bueno, quiero comprar un producto que me sirva para, bueno No solamente para uso personal, sino también para traerlo acá al canal Para hacer algún tipo de unboxing, review Porque hace mucho que no tenemos uno de estos vídeos acá en el canal Y se me ocurrió comprarme unos Xiaomi AirDots Que son los auriculares inalámbricos de Xiaomi Y bueno, una de las tiendas donde yo había pensado comprarlas Comprarlo, perdón, es en tienda mía Pero, 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 todavía no estoy 100% seguro si lo voy a hacer acá Porque vamos a comparar ¿Dónde nos conviene más? Sí, en tienda mía, que bueno, para los que no conocen tienda mía Es como una, es como una web que funciona como un carrier privado Te permite comprar en Amazon, Ebay y Walmart En estas tres tiendas que son una de las más conocidas a nivel global, ¿no? Bueno, vamos a ver si este tipo de producto nos conviene comprarlo acá O si nos conviene en el más conocido acá de Argentina En la plataforma más conocida, Mercado Libre Vamos a ver primero, también vamos a simular de última Si no lo terminamos comprando porque todavía no lo sé No sé qué voy a hacer, sinceramente Mientras vamos grabando este vídeo, voy tomando las decisiones También vamos a simular una compra, bueno, de estos Xiaomi Airdrops Y también vamos a simular la compra de un teléfono Que vamos a ver si en montos más grandes Por ahí, si conviene o no Vamos a la página de tienda mía Bueno, ya estoy logueado Como pueden ver, para loguearse es muy fácil Van a crear cuenta Pueden crear una cuenta con su cuenta de Facebook, Google O pueden crear una con su mail Es algo muy simple Una vez que estemos acá Bueno, acá podemos ver los productos destacados Acá por categorías Bueno, es muy completo Bueno, acá ya estuve uno de los productos que estuve viendo Como pueden ver, estuve viendo los Xiaomi Airdrops Y bueno, vamos Y acá podemos ver que podemos comprar en Amazon, eBay o Walmart Son las tres plataformas donde nos permite Lo bueno de tienda mía Es que toda la operación la vamos a realizar en pesos Y ya nos agrega el impuesto país Ya todo automáticamente Algún que otro impuesto, gastos de envío Y también nos da la posibilidad de pagar en cuotas fijas ¿Sí? Que no es nada menor en el día de hoy Saber que son cuotas fijas Y listo, congelamos el precio en ese momento que hagamos la compra Vamos a buscar, a ver, vamos a ver que sale Sí, Xiaomi Airbots Ahí estamos buscando Como ven en Amazon Bueno, acá están los precios Pero no son los precios finales estos A este precio hay que sumarle, obviamente El valor del impuesto país Y el envío Y demás Bueno, pero Yo quisiera, por lo que estuve viendo Por ejemplo, me interesan Esto es acá 2.270 pesos Bueno, este tiene más calificaciones positivas Por ahí Me da un poquito más de confianza La diferencia de precios no es mucha Bueno, a ver, vamos por este Acá, bueno, envío por anualidad Pagaste a 12 cuentas congeladas en pesos Todas las formas de pago Bueno Para saber cuál es el precio final Tenemos que agregar el producto al carrito Ahí está Y tenemos que irnos directamente al carrito Terminaríamos pagando Y creo que todavía no es el precio final final Ahora ya vamos a tratar de simularlo bien 4.400 pesos Porque tenemos El shipping internacional Que es el costo del flete El producto Acá tenemos Valor de la factura Tarifa del procesamiento Costo por kilo del envío Que son 1.320 pesos más Y en su total 4.400 pesos Bueno A ver si podemos finalizar Compra donde nos lleva Bien, bueno Voy a completar Todos estos datos Para ver si Después cuando agregamos El método de envío Nos cobra más O queda en este precio Bueno, ya completé Todos los datos del envío Y ahora lo que nos queda Por seleccionar Acá es el método del envío Si lo hacemos por correo argentino Como podemos ver Importante Si tu orden supera los 50 dólares El subtotal Usa Productos más shipping internacional Pagarás el 50% de impuestos Solamente sobre el excedente En la plataforma De correo argentino Cuando hagas la declaración Te indicaremos Paso a paso Por mail Bueno En este caso No supera los 50 dólares El producto que compramos Así que ese problema No lo tendríamos Pero si supera los 50 dólares Sí Como podemos ver Lo que tengo que pagar Final serían 4.390 pesos Si lo quisiera hacer Por un carrer privado Que demora Fíjense que El correo argentino Entre 30 y 40 días Un carrer privado Entre 15 y 25 días Lo seleccionamos Son 1.020 pesos más El método de envío Tiene impuestos Aduaneros prepagos De 1.270 pesos Y toda la gestión Aduanera resuelta No necesitas Tener clave fiscal Nivel 3 Tampoco tendrías Que realizar Ningún trámite adicional Ni confirmar La recepción De la orden Bueno Hacen todo Digamos Vos compras Pagas esto Y te olvidas Pero El detalle Que El total Son 6.670 pesos Para comprar Este producto Que bueno Este De 2.000 y pico Que salía Nos fuimos a 6.000 pesos Entre impuestos Envíos Y demás Es una diferencia Importante Vamos a ver En el mercado libre Cuanto está A ver si nos conviene O no nos conviene Vamos a ingresar A mercado libre Y vamos a buscar Xiaomi Ahí está Salí primero AirDot Y bueno Acá ya En pesos Envío gratis Encima 2.680 Esos son los blancos Que desde el medrito 4.400 Pero lo que estamos Buscando nosotros Son estos 2.500 Envío full Acá tenemos También Auricola Bluetooth Xiaomi AirDot 2.987 Bueno Hay una diferencia Muy importante Así que bueno Bueno me parece Que la decisión Al menos Para este tipo De producto Lo voy a terminar Comprando ahora Acá en mercado libre Así bueno Después podemos hacer Un review del producto Y me dicen Si les interesa Que siga A lo mejor Analizando Auriculares El señalámicos O no Pero bueno Tenía pensado Este tipo De productos Que dentro De todo Está dentro Del presupuesto Que iGeeknews En este momento Puede invertir Antes De hacer Esta compra Me gustaría Volverle a dar Otra oportunidad A Tienda Mía Y por ejemplo Tratar de Buscar otro tipo De producto Un poco más caro A ver si hay una diferencia O no Vamos a buscar Un teléfono En el buscador De Tienda Mía Puse la marca Xiaomi Ya que estamos Hablando de Xiaomi Y este teléfono Por ejemplo Xiaomi Mi Note 10 De 128 GB Acá está 43.550 pesos Vamos a borrar Lo que teníamos En el carrito De recién Y vamos a agregarlo Al carrito Nos vamos Al carrito Para ver El subtotal Que nos arroja Este producto Bueno Acá ven 48.760 pesos Y vamos a Mercado Libre Nuevamente Y vamos a buscar Exactamente Este teléfono Bueno Acá ya lo busqué En Mercado Libre Y podemos ver Ya que el precio Es mucho Pero mucho Más elevado Este Xiaomi Note 10 Estamos hablando 83.500 84.900 109.999 En cuotas 85.900 Contra 48.760 Y vamos a simular Si lo quisiéramos Con el carrer privado Que se encarguen todos Y que nos traiga Cuanto Es el precio final Porque tal vez Hay que saber Distinguir Que productos Comprar en tienda mía Y cuáles Obviamente Adquirirlos en el país Por Mercado Libre Bueno Bueno Ya completé Los datos Del envío Y bueno Se fue El total Que deberíamos pagar Por este teléfono Es El total Total 72.850 Pesos Porque tenemos Gastos a doneros El impuesto Por 23.080 Pesos Más El envío De domicilio Acá tenemos Todo Todo Detallado Impuestos Ingestión A donera 23.080 Bueno Ah y tengo Acá Un descuento Que me lo acaba De aplicar Porque lo tengo En la plataforma Que también Si quieren tener Un descuento Les voy a dejar El link En la descripción Para que puedan Tener su descuento De 10 Dólares Si no me equivoco Que está ofreciendo Para la primera compra Así que bueno Tengo justo Este cupón Que lo tenía Me lo habían dado De otro lado Y me quedo Cargado una cuenta Así que bueno Quedarían 72.850 Contra 83.000 84.000 85.000 Hay unos 10.000 15.000 20.000 Pesos De diferencia Dependiendo El vendedor En Mercado Libre Pero bueno A simple vista Podríamos ahorrar Tal vez unos 14.000 15.000 Pesos O un poquito más En este tipo De dispositivo También Hice pruebas Con otros teléfonos Y hay una diferencia Todavía más Notoria Pero bueno En el caso De los Xiaomi AirDots No nos conviene Para nada Así que si les parece Vamos a comprar Los AirDots Vamos a comprar Todo el proceso De compra Y ni bien Nos llegue Hacemos Un videito De Que tal Estos auriculares Que según Estuve viendo Por el precio Digamos Relación Precio calidad Es una buena opción Si queremos tener Auriculares Inalámbricos Acá ya parece Que los encontré En Mercado Libre Los que más Me convencieron Por el precio Y porque tengo Envido full Acá están los Xiaomi Redmi AirDots 2.987 pesos Me va a llegar Entre el 20 Y 21 de julio Mirá El 21 de julio Es mi cumpleaños Así que sería Podríamos Tomarlo como Autorregalo Para Para ahí Este bueno Lo voy a proceder Con la compra Ya estuve revisando Está todo ok Buena entrega Así de más Así que bueno Vamos a ponerle Comprar ahora Y con esto Logramos el objetivo Del video Que al principio Era comprar Unos Xiaomi AirDots Bueno Acá tapamos un poquito Y completamos la compra Y perfecto Bueno Ya compramos Los auriculares Con el video full Nos va a llegar Entre el 20 Y 22 de julio Ahora me cambió Lo que me dijo Entre el 20 Y el 22 Bueno Ni bien Lo voy a subir Por Instagram Así que síganme En Instagram Que nunca lo digo Siempre me olvido Es a Geek.News Ahí también subo Contenido Noticias Noticias a la web Que también Voy escribiendo Todos los días Para que se mantengan Informados Así que bueno Ni bien llegue Este producto Voy a ir subiendo Unas fotitos Y demás En las historias Y después Se va a venir Unboxing Y review De este producto Y ni bien Este ya el video Cargado Sé que ya están viendo Este video Cuando ya está hecho Esta review Y unboxing Van a poder ver El video Desde acá En fin Hemos logrado El objetivo Del video Un video Un poco improvisado Un poquito Les quería mostrar Tienda mía No pude En este momento Finalizar una compra Porque la diferencia De precio Era mucha Pero bueno Ya no va a faltar La oportunidad Para que hagamos Una compra En tienda mía Y podamos Ver el tiempo De entrega En cuanto llega Si el carro Entribado Funciona bien Y demás Pero bueno Si le interesa Estos tipos de videos Por favor Háganmelo saber En los comentarios Espero que les haya gustado Este video Y les haya sido De utilidad Porque hemos podido Comparar Las dos plataformas Tanto tienda mía Como mercado libre Y por ahí Saber identificar En que caso Conviene Una u otra Si Siempre hay que ir Revisando Bueno Si es la primera vez Que estas en el canal Te invito A que revises Todo el contenido Del canal Y obviamente Te suscribas Y actives La campanita Soy Fabricio Cosi Y nos vemos En próximos videos De IK News